Alianza Petrolera empezó con pie derecho su camino en el primer semestre de la Liga Betplay 2022 y le ganó en casa al Deportivo Pereira con 2x1. El director técnico en la máquina amarilla dio un análisis de lo que fue el partido. Vimos un Pereira que empezó con ímpetu, empezó con mucha más claridad en el juego que nosotros. Nos faltó entender ciertos movimientos de ellos y anotaron muy temprano eso nos obligó a reaccionar, no debe ser así, pero pasó en nuestro primer partido donde se vieron algunas inconsistencias, donde después nos fuimos tomando confianza y al final yo creo que el equipo le fue dando el manejo al partido que necesitaba para conseguir su resultado. Vamos a evaluar, vamos a evaluar muchas cosas y a tomar las mejores decisiones para el próximo compromiso. El Deportivo Pereira empezó ganando al minuto 3 del partido, tiempo después con un gol de Rubén Manjarrés. Se dejó empatar de Alianza. Nos costó el inicio del juego, primer tiempo. Vimos un equipo donde Pereira hizo algunos movimientos donde nos estaba haciendo superioridad numérica y nuestros volantes no lograron entender rápido. Encuentran el gol en una pelota quieta y de ahí nos fuimos tomando confianza. Hubo un momento que me dieron donde pude llamar a los volantes, hablamos y comenzamos a corregir y ahí fuimos poco a poco apropiándonos del juego. Pudimos empatar y voltear el resultado. En la próxima fecha la Alianza Petrolera tendrá que visitar al recién ascendido de la Unión Mandalena el día jueves 27 de enero.